Es cierto, tú tenías la razón, esto no iba a funcionar Más y aunque parezca que en el juego del amor yo siempre me divierto más Esta vez tú jugaste con razón y yo he sido quien pierde más Pero no olvides que al final quien se queda solo a veces gana mucho más Y es precisamente esta soledad la que me llevó a amar Y fue contigo con quien yo aprendí a llorar Pero no temas porque yo no tendré miedo Y al olvidarte lo disfruta por el mucho más Soy mucha más que al hacerte el amor Y ahora soy libre, libre del viento y lo que tú puedas jurar Libre del fuego al que has querido juntar Yo soy libre, yo soy libre Y ahora soy libre De tus palabras, tus mentiras, del azar Con el que juegas y tiras al azar No te importa, no, no, no te importa Y ahora soy libre, libre del viento y lo que tú no sabes Es que hoy te voy a dejar Hoy te voy a dejar Y ahora soy libre, libre del viento y lo que tú puedas jurar Libre del fuego al que has querido juzgar Yo soy libre, sí, yo soy libre Y ahora soy libre De tus palabras, tus mentiras, del azar Con el que juegas y tiras a matar No te importa, no te importa Y ahora soy libre del viento y lo que tú no sabes Y ahora soy libre de sacrales tupides Que tú llamas amor Lo que tú no sabes es que hoy te voy a dejar Hoy te voy a dejar Y te me vas a dejar Y te me vas a la de ya Que no escuchaste Para mí tú ya no eres ningún don Juan Eres uno más en la lista por olvidar No eres nadie, no eres nadie No eres nadie, no eres nada Y ahora soy libre de sacrales tupides Que tú llamas amor Lo que tú no sabes es que hoy te voy a dejar Hoy te voy a dejar Hoy te voy a dejar Y te me vas Y te me vas a la de ya